El traspaso de varias propiedades de la familia Hernández García a una institución bancaria una semana antes que se conociera la sentencia del Poder Judicial de extraditarlo hacia Estados Unidos desató reacciones de muchos sectores. Ven como atípica la transacción del expresidente y su esposa por montos arriba de los 100 millones de lempiras, cuando frente a ellos tienen una seria acusación por la justicia norteamericana por narcotráfico, uso de armas y crimen organizado. La denuncia la formuló el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, sobre tres propiedades de la empresa Inversiones del Río, que está registrada a nombre de la familia presidencial nacionalista. Hay unas reglas de Basilea que le llaman a los bancos a tener lo que se llama un programa de cumplimiento y un oficial de cumplimiento, que es la persona que va a investigar y que va a reportar todas esas actividades sospechosas que lleguen a ser personas a los bancos y eso es estrictamente confidencial y también si los bancos no están haciendo esa obligación, pues la Comisión de Banco y Seguros impone cualquier tipo de sanción que ya está establecida en la ley de la Comisión de Banco y Seguros y todos los reglamentos y todos los oficios que les manda al sistema bancario que tienen que cumplir. La intención es evitar que los exfuncionarios que se enriquecen de los dineros del pueblo se burlen en vez de entregar lo que se han robado, pero las instituciones bancarias no deben prestarse al juego porque se exponen a sanciones. La ley ya especifica que pueden ser acusadas de complicidad. Las instituciones financieras son sujetos obligados. Eso indica que están obligados ante la ley a tener cuidado que el dinero que pasa por sus instituciones sea dinero limpio, producto de la inversión normal de las empresas, producto del esfuerzo de los ciudadanos que vamos a ahorrar a las instituciones financieras y no producto del saqueo, del robo y del tráfico de drogas. La denuncia del CNA la respalda el Poder Legislativo que advierte al sistema bancario no prestarse a acciones ilícitas del narcotráfico, consideración que además la apoya la también presidenta de la República, Xiomara Castro. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en Cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. ¡Gracias!